Gloria a Dios. Pero quisiera que nos hiciéramos en agradecimiento, amén. Con regocijo, con alegría, con gozo, pero en agradecimiento a Dios. Porque Él es que merece la gloria. Sus esfuerzos y los míos se quedan como cortos. Yo le aseguro que ahorita todo lo que en un momento sentimos como un poquito de enojo. Con los otros que no vinieron a la actividad. Ahorita ya se nos quitó. ¡Nadie tiene enojos! ¡Ya se nos olvidó que el fulano no vino! ¡Ya se nos olvidó que el otro no estuvo! ¡Se nos olvidó! Y es que Dios es bueno. Pero le vamos a seguir creyendo a Dios, amén. ¿Y qué tal si cantamos un coro común? Un coro común. No va a ser un coro extraordinario. Va a ser un coro común. Pero para poder iniciar este nuevo periodo. Amén. Un coro común para iniciar este nuevo periodo. ¿Y qué tal si le decimos al Señor que aumente nuestra fe? Amén. Ya lo vimos. Viene el que sí es difícil. Que es el de diciembre, ¿verdad? Porque vienen todos los gastos. Y todo el mundo dice, ¡Ay, tengo que gastar en un uniforme, tengo que gastar en esto, tengo que ir bien al chiquillo para la larga, y vienen los regales que tengo. Y todo el mundo dice, ¡Ahora! Viene el periodo difícil. Pero usted y yo le hemos creído a Dios. Y por eso, vamos a cantarlo, porque Dios va a aumentar nuestra fe. Y se lo vamos a pedir hoy, para que empecemos a trabajar. Le decimos a Dios, ¡Dame fe, oh Señor! ¡Dame fe! Es un coro común, pero que encierra mucho para nosotros. Y vamos a decirle a Dios, que Él va a derrotar a ese gigante, que siempre se interpone entre nosotros, para que no seamos unidos. Ese que quiere sembrar la discordia, Él va a ser derrotado en este periodo también. Amén. 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 Yo te voy a pelear hoy de mi lado, yo te venderé, yo te venderé. Yo te voy a pelear hoy de mi lado, yo te venderé, yo te venderé, yo te venderé, yo te venderé. Yo te venderé, yo te venderé.